Buenos días, estimados estudiantes. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy en el área de ciencia y tecnología trabajaremos el tema los alimentos y la energía que necesitamos. Una actividad muy bonita y muy importante por lo que sabremos cómo debemos alimentarnos para sentirnos saludables. Y la competencia que corresponde al área de ciencia y tecnología es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y tu propósito para hoy es explicar a partir de tus indagaciones, es decir, en diferentes fuentes confiables cómo debemos alimentarnos y qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades. Para ello, debes tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Uno, indagar sobre las necesidades nutricionales y las cantidades de energía que requiere nuestro organismo para explicar de qué manera los alimentos ayudan a cubrir las necesidades nutricionales y mantener el equilibrio en nuestro organismo. Y dos, contrastar tus explicaciones iniciales con la información leída para explicar cómo deben alimentarse y cuál es la relación entre los alimentos y la energía que necesita en su día a día. Antes de iniciar nuestra actividad, debemos recordar que hemos conocido los grupos de alimentos y sus funciones, aquellas funciones que cumplen en nuestro organismo, los alimentos energéticos, los alimentos constructores y los alimentos protectores. Ahora aprenderás sobre la energía que estos nos aportan. Iniciamos la actividad leyendo un diálogo entre Pedro y su papá, los alimentos y la energía que necesitamos. Bien, Pedro se levanta temprano todos los días para poder escuchar sus clases en la radio. Luego del desayuno, mantiene toda su concentración en la clase y realiza sus tareas. Pedro dialoga con su papá y le dice, ya terminé. Ah, estoy muy cansado. Y el papá le responde, Pedro, vamos a almorzar para que así puedas recuperar tus energías. Y luego de un rico almuerzo, Pedro dice, me siento con más energía. ¿Pero por qué me siento así después de cada comida? ¿Los alimentos incrementan mis energías? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los alimentos son fuente de energía para nuestro cuerpo? Esto lo vamos a aprender en el desarrollo de la actividad. Y ahora ayudemos a Pedro a responder su interrogante. Para ello, te propongo las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de elegir mis alimentos? ¿Qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos? Muy bien, es hora de investigar. Comenzarás escribiendo tus respuestas iniciales a las preguntas de investigación. Vas a escribir algunas ideas o hipótesis referente a las preguntas 1. ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de elegir mis alimentos? ¿Qué podrías responder al respecto? Tal vez que debo tomar en cuenta que los alimentos deben contener vitaminas. ¿Qué más puedes decir? Recuerda que en la actividad anterior hemos conocido los grupos de alimentos y sus nutrientes. Puedes tomarlo en cuenta para responder estas preguntas. ¿Qué relación existirá entre los alimentos y la energía que necesitamos? ¿Podría ser tal vez que los alimentos deben contener la energía que necesitamos para vivir? Bien, recuerda que en esta parte anotarás solo tus suposiciones. Más adelante, luego de nuestras indagaciones en las diferentes fuentes, vamos a realizar nuestra respuesta final o nuestras conclusiones. Y estas conclusiones estarán basadas en la ciencia. Muy bien, ahora que ya has planteado tus posibles respuestas, es momento de buscar información. Para ello, vas a elaborar un plan de acción con el fin de orientar tu búsqueda de información, organización y análisis. Puedes emplear un esquema como este con preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿qué información buscaré? Tu respuesta debe estar relacionada con la pregunta de investigación. En este caso, la información que vas a buscar debe ser acerca de cómo debemos alimentarnos y la relación que existe entre los alimentos y la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades. ¿Y dónde puede encontrar esta información? Muy bien, Aprendo en Casa, el día de hoy, te va a brindar algunas lecturas, como por ejemplo, lectura 1, las necesidades nutricionales. Lectura 2, cómo se usa la energía de los alimentos. Y lectura 3, qué cantidad de energía necesitamos. Pero también puedes buscar en otras fuentes confiables. Puedes encontrar información también en las páginas web. Sería interesante que indagues en otros textos lo que te permitirá ampliar la información. Y siguiente pregunta, ¿de qué manera la información encontrada aclara mis respuestas? Claro, la información confiable encontrada en las diferentes fuentes te permitirán contrastar tus respuestas iniciales y elaborar tus conclusiones finales para dar respuesta a la pregunta de investigación. En este caso, son dos preguntas las que deberás responder. Bien, ahora vamos a aplicar nuestro plan de acción para dar respuesta a las preguntas de investigación y saber si nuestras explicaciones iniciales son verdaderas. Vamos a presentarte algunas lecturas y así obtendrás información. Ahora vamos a iniciar nuestra indagación. Pon atención y leamos juntos la lectura 1, las necesidades nutricionales. Los alimentos que consumimos diariamente nos permiten cubrir nuestras necesidades nutricionales, ya que nos brindan los nutrientes y la energía necesaria para poder realizar nuestras funciones vitales. Y de esta manera nos mantenemos saludables y activas o activos. Es importante comprender este primer párrafo. Nos dice que los alimentos que consumimos diariamente cubren nuestras necesidades nutricionales porque nos brindan los nutrientes. Y cuando nos referimos a los nutrientes estamos hablando de las vitaminas, de las proteínas, de los minerales, de los carbohidratos. Consumiendo estos nutrientes en forma balanceada vamos a tener la energía necesaria para poder realizar nuestras funciones vitales y también desarrollar nuestras actividades. Una de las funciones vitales, por ejemplo, del ser humano viene a ser la de nutrición que está muy relacionada con la respiración, la circulación de la sangre y la excreción. Continuamos. La energía que aportan los alimentos se mide por la cantidad de calor que producen y se expresa en unidades denominadas calorías cal o kilocalorías equivalente a mil calorías. Para comprender un poco mejor sobre las kilocalorías vienen a ser la medida que expresa el poder energético de los alimentos, es decir, la cantidad de energía que está presente en cada uno de los alimentos que consumimos. Por eso es obligación de muchos fabricantes indicar en los envolturas de los productos cuánta calorías tienen cada uno de estos alimentos. Y para terminar, estas calorías provienen de los principales nutrientes, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, tal como lo puedes apreciar en el siguiente cuadro que te mostraré. Aquí tenemos la clasificación, la fuente de energía que necesita nuestro cuerpo. Y esta tabla nos muestra algunas cantidades. Lípidos, nueve kilocalorías. Los lípidos los podemos encontrar en los alimentos que poseen grasas, como por ejemplo el aceite, la mantequilla, pero también existen alimentos saludables que tienen grasa, como por ejemplo la palta, las pecanas y otros. Los carbohidratos, cuatro kilocalorías. Y algunos alimentos que tienen carbohidratos pueden ser, por ejemplo, el pan, los fideos, el arroz y otros. Finalmente, tenemos otra fuente de energía que son las proteínas, cuatro kilocalorías. Y recordemos que las proteínas las podemos encontrar en los alimentos como las carnes, el huevo, la leche y otros. Continuando con nuestro plan de acción, aquí tenemos la lectura 2. ¿Cómo se usa la energía de los alimentos? El organismo la usa principalmente en el metabolismo basal. Aquí tenemos una palabra nueva, metabolismo basal. Vamos a ver en qué consiste. Es la cantidad mínima de energía requerida para mantenernos con vida. La usa también para el crecimiento, que consiste en la formación de nuevos tejidos y su maduración. Asimismo, en la etapa escolar, se observa cuando realizamos actividades físicas cotidianas, las cuales requieren un esfuerzo muscular. Finalmente, contribuye a mantener una temperatura corporal promedio entre 36,5 grados centígrados a 37 grados centígrados. Y en esta lectura hemos aprendido una nueva información acerca del metabolismo basal. ¿Sabías tú que nuestro cuerpo necesitaba una cantidad mínima de energía requerida para mantenernos con vida? Vamos a tomar en cuenta esta información para responder algunas preguntas. Estoy segura que has puesto mucha atención. ¿De qué manera los alimentos ayudan a cubrir las necesidades nutricionales? Si es preciso, te invito a leer nuevamente el texto. Ahí encontraremos la respuesta. En la lectura 1 sobre las necesidades nutricionales, nos dice que los alimentos que consumimos diariamente nos permiten cubrir nuestras necesidades nutricionales, ya que nos brindan los nutrientes y la energía necesaria para poder realizar nuestras funciones vitales. Y ahora que hemos encontrado la información, puedes anotar tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que la mayor cantidad de energía que consumes se utiliza en el metabolismo basal? En la lectura 2 titulada ¿Cómo se usa la energía de los alimentos? Vamos a identificar la respuesta a esta pregunta. Nos dice que la energía de los alimentos, el organismo la usa principalmente en el metabolismo basal, que es la cantidad mínima de energía requerida para mantenernos con vida. Recuerda que puedes emplear la técnica del subrayado para poder identificar información explícita que se encuentra en cualquier parte del texto. Y una vez que has hallado la respuesta, puedes anotarla en tu cuaderno. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio en nuestro organismo? Para responder esta pregunta, puedes revisar las tres lecturas que hemos leído. En estas lecturas encontrarás algunas ideas que te servirán para responder la pregunta. Un ejemplo. Podríamos mantener el equilibrio de nuestro organismo. Asimismo, realizar nuestras funciones vitales consumiendo alimentos que contengan todos los nutrientes. Tú también puedes anotar otras ideas. Y ahora leamos qué nos dice esta tercera lectura. ¿Qué cantidad de energía necesitamos? La energía que necesita el ser humano depende de la edad, el peso, la talla, el sexo, el estado fisiológico y la actividad física. Por ejemplo, para los niños de 10 a 11 años, la alimentación debe proporcionar 2.000 calorías diarias aproximadamente. Las principales fuentes de energía de nuestra alimentación son las grasas y los hidratos de carbono. Las proteínas deben ser consumidas para formar y reparar tejidos y no para proporcionar energía. El equilibrio en nuestro organismo depende de nuestro organismo depende de ingerir diariamente las calorías recomendadas por cada tipo de nutriente. Muy bien, a partir de esta información hemos aprendido que son varios factores los que debemos tomar en cuenta en cuanto a la energía que nuestro cuerpo necesita. Depende de la edad, el peso, la talla, el sexo, además el estado fisiológico y la actividad física. Quiere decir que no todas las personas requerimos la misma cantidad de energía. Otra información importante es que las grasas y los carbohidratos o hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestra alimentación. Y en el último párrafo tenemos otra información importante que nos puede servir para responder la pregunta anterior. Que el equilibrio de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, depende de ingerir diariamente las calorías necesarias. Muy bien, y toda esta información también nos va a servir para dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos? Y ahora es el momento de contrastar tu nueva información con las respuestas iniciales que te planteaste en relación a la pregunta de investigación. Recuerda que estas preguntas fueron ¿Qué debo tomar en cuenta al momento de elegir mis alimentos? Y qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos? Bien, ¿Cómo vamos a trabajar? En estos primeros recuadros vas a anotar tus primeras respuestas iniciales a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Luego, en el siguiente organizador vas a anotar tus respuestas finales o tus conclusiones respecto a cada una de las preguntas. Para ello, recuerda toda la información recibida en cada una de las lecturas y responde primero que debes tomar en cuenta al momento de elegir tus alimentos. Una idea podría ser elegir alimentos que nos proporcionen los nutrientes y energías necesarias para realizar las funciones vitales, como por ejemplo, aquí puedes mencionar algunas funciones vitales del ser humano. También puedes tomar en cuenta alimentos que contengan nutrientes, como por ejemplo, podrías mencionar algunos alimentos que tengan carbohidratos, proteínas, lípidos. Recuerda los ejemplos que hemos visto y puedes ir anotando. En las lecturas vas a encontrar más ejemplos de qué debes tomar en cuenta para elegir tus alimentos. De la misma forma vas a responder a la pregunta qué relación existe entre los alimentos y la energía que necesitamos. Recuerda que en una de las lecturas habíamos leído acerca de que la cantidad de calorías o energía que necesita nuestro cuerpo depende de varios factores. Uno de ellos es la edad. ¿Qué otros factores podrías mencionar? Porque no todas las personas requieren la misma cantidad de energía o de calorías. Aquí también podrías anotar cuáles son las principales fuentes de energía de nuestra alimentación. Podrías anotar también de qué depende el equilibrio en nuestro organismo. Realiza tus conclusiones basándote siempre en el conocimiento de la ciencia. Y luego evalúa y comunica lo aprendido. Conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar y qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? ¿Y qué otras preguntas han surgido en el camino? También te invitamos a acceder al recurso cómo deducir información implícita para opinar que te ayudará a elaborar ideas propias u otras opiniones en tu investigación. Este recurso titulado cómo deducir información implícita para opinar puedes encontrarlo en la plataforma Aprendo en Casa. O tal vez tu profesor o profesora te hará llegar a través de los medios estos documentos. Finalmente, evalúa tus aprendizajes. Si lograste o en qué necesitaste ayuda. Bien, no olvides guardar tus trabajos en tu portafolio y enviarle las evidencias a tu profesor o profesora. Fue un gusto apoyarte en esta nueva actividad.